Hola, con el gusto de saludarlos, ha llegado el momento de hablar de la derivada Eso es mucho, muy importante Les voy a hablar de la derivada y su definición Y cómo calcular una derivada por definición Si quieres saber cómo está todo este rollo, quédate en este video Yo soy el Profe John y esto es MaxRox Como advertencia para este video antes de comenzar Esta calavera significa... ¡Peligro! ¿Lo vieron bien? ¡Peligro! La idea clave para estos ejercicios de cálculo diferencial Es que manejen álgebra de forma muy precisa Necesitan saber factorizar, necesitan saber productos notables Necesitan saber cancelar términos de forma adecuada Porque si no lo saben hacer, estos ejercicios de derivada no les van a salir Por eso es importante tener la base algebraica Y como ya saben, pues en este canal empezamos con álgebra Vayan a los playlists de álgebra 1 y álgebra 2 En donde ustedes van a encontrar todos estos tips para resolver derivadas por definición Algo para pensar y se los dejo ahí de tarea Es que la definición de derivada es la pendiente de la recta tangente Así de simple Y resulta increíble que Newton y Leibniz hayan encontrado una relación entre derivada e integral Porque la integral es el área bajo la curva Se calcula de cierta forma con sumas de Riemann y cosas de ese estilo Y ellos lo que encontraron es que son operadores inversos Y ahora si, sin más preámbulo, pasemos a la definición de derivada Tenemos un plano cartesiano XY, XF de X Y tracemos una función Ahí está Una función que le llamamos F de X Entonces lo que voy a hacer, fíjense Para sacar la pendiente Recuerden que la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 Eso es de geometría analítica, así muy simple La pendiente es una recta Y2 menos Y1, X2 menos X1 Lo que voy a hacer aquí es primero pararme en un punto X Punto X puede ser a la izquierda, a la derecha, puede ser 0 Lo que ustedes quieran Y aquí arriba vamos a tener por supuesto el valor de F de X Este punto, ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener las coordenadas X, F de X Y me voy a dar un brinco hacia adelante De hecho hay veces que le llaman H o le llaman Delta X ¿Qué significa? Pues es solamente un incremento, un brinquito para adelante Delta X puede ser 0.00000001 Pero es un incremento o un decremento En caso contrario, en la parte izquierda Entonces lo que voy a hacer Aquí voy a abusar un poco Y aquí le voy a poner que esto es X más H En vez de ocupar el Delta X En realidad es que es lo mismo, ¿no? Y aquí entonces vamos a la parte de arriba Y aquí voy a tener el punto F de X más H Tengo estos dos puntos Y lo que voy a hacer es unirlos con una recta Esta de hecho es una recta secante Y tenemos la pendiente Aquí, ¿qué punto tenemos? Este tenía Tengo el punto X más H, F de X más H Lo cerramos Y tenemos entonces los puntos Fíjense, en esta parte Este sería X1, Y1 Y acá sería X2, Y2 Teniendo cuatro puntos O más bien dos puntos con cuatro coordenadas Y voy a calcular la pendiente Pues resulta que la pendiente sería Y2 sería F de X más H menos F de X Entre X más H menos X Y tendríamos entonces que la pendiente sería igual a F de X más H menos F de X Entre H Esa sería la pendiente de esta recta secante ¿Qué pasa si yo agarro y voy acercando el punto hacia esta parte? Lo que voy a hacer es que tendría otra recta, otra recta, otra recta De tal forma que si yo me voy acercando por acá Va a llegar a un punto en el que voy a acercarme tanto Y voy a tener una recta de este estilo ¿Por qué esa sería la recta tangente? Bueno, aquí estoy abusando de la anotación Y la recta toca dos puntos De hecho, nada más debería tocar un punto Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, ¿y qué te parece si agarramos y que esto tienda a cero? O sea, el incremento se acerque a cero Entonces, dijeron El límite cuando H tiende a cero De F de X más H Menos F de X Entre H Eso es lo que le conocemos como F' de X O la derivada respecto a X De F de X Esa es la idea Si yo tengo, entonces, que el incremento lo tendemos a cero Voy a tener la recta tangente Y esa recta tangente Yo le calculo la pendiente De esta forma Y así es como definimos La derivada por definición Y es la idea de trazar rectas secantes Y hacer que H tienda a cero Vamos con un ejemplo Por una función muy sencilla 1 entre X ¿Qué les recomiendo que hagan Cuando tengan que calcular La derivada por definición? Lo primero que les recomiendo Es que escriban los cuatro Los dos ingredientes principales F de X es 1 sobre X F de X más H Es En vez de poner Lo voy a poner con otro color Es más Que lo borro bien Le voy a poner X más H Sería 1 entre X más H Fíjense en que Donde tengo X Voy a poner X más H Ya que tengo estos dos ingredientes Lo voy a escribir De la siguiente forma Sería F de X Más H Menos F De X Sería 1 entre X más H Menos 1 Sobre X Y aquí va a entrar El álgebra Entonces Como tengo dos fracciones Ocupamos la regla De la carita feliz Multiplicar el cruzado Multiplicar los de abajo Y tendríamos Que esto es igual A 1 por X Sería X X más H Por menos 1 Sería Menos X más H Entre X más H Por X Y esto sería Fíjense X menos X Se cancela Y me quedaría Solamente H H Entre X cuadrada Más X H Ya tengo F de X más H Menos F de X Pero recuerden Que la derivada Se define como el límite Cuando H tiende a 0 De F de X Más H Menos F de X Todo dividido Entre H Aquí La H También lo pueden poner Como delta X A mi no me gusta Compar el delta X Porque se ve más feo Y luego se confunden El delta X Piensan que es delta por X Y es otra variable Entonces Yo les reconozco Que lo pongan Como H Y entonces Esto va a ser igual A H Entre X cuadrada Más X H Sobre H Bueno Sería Esto sería Como el límite Cuando H Tiende a 0 Porque recuerden Que un límite Solamente es igual A otro límite Y ahora si Esta parte se cancela Y sería El límite Cuando H Tiende a 0 De 1 Entre X cuadrada Más X H Y aquí se me había pasado Teníamos que ser A menos H Perdón Aquí quedaba Menos Y ahora si Ya que tenemos Esta parte Sería Ahora si Hacemos el límite Cuando H Tiende a 0 Y pues ahora Obviamente El límite Es evaluar En esta parte Si evaluamos Esto sería 0 Y finalmente Me quedaría Menos 1 Entre X Al cuadrado Y esa es La derivada De F Prima de X Sería Menos 1 Entre X Al cuadrado Y así Se calculan Las derivadas Por definición Bueno de mi parte Ha sido todo Después vamos a hablar Reglas de derivación Para que ustedes Puedan derivar Cualquier función Ocupando Una tablita De mi parte Sigan las redes sociales Mándenme Másajes al grupo Mándenme Másajes a la página Un gusto como siempre Yo soy el profe John Y esto fue Mad Rocks Másajes a la página 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 Másajes a la página